Hola a los compatriotas de Amazonas, muy contentos, les pido disculpas por la demora, pero en cada lugar uno tiene que hablar y tiene que escuchar y estamos desde la mañanita, hemos puesto la primera piedra de la torre del INEM, que va a permitir una ampliación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como parte del Plan Esperanza, ustedes saben que el Plan Esperanza va amarrado al CIS y por primera vez en el Perú, hemos creado un seguro contra el cáncer para la gente pobre y lo pagamos nosotros, íntegramente, así que eso antes no había y hoy día tenemos 200.000 compatriotas que están siendo coberturados por el Plan Esperanza entonces no podía dejar de estar allí, y de ahí hubo Huancayo, en Huancayo, inaugurando el hospital Alcides Carrión que son algo de 180 millones de soles, uno de los hospitales más grandes que hay en el país y teníamos que hacerlo porque la gente necesita utilizar el hospital y de ahí nos hemos ido a Rioja a inaugurar el aeropuerto que ha estado 20 años, 20 años sin el aeropuerto Rioja estaban fregados, tenían que irse por tierra nomás hasta Tarapoto entonces se los hemos puesto a punto y ahora para el segundo semestre van a tener vuelos comerciales subsidiados por el gobierno esta es una obra tremenda y ahora llegamos a Amazonas, la vez pasada Gilmer que íbamos a pasar pero el tiempo no nos permitió para inaugurar una planta creo que era de energía en Rodríguez de Mendoza lamentablemente no pasamos pero ahora sí hemos pasado porque está cerrado por ahí, pero hemos curviado y hemos pasado así que eso es parte del amor que les tenemos a ustedes y parte del amor que en lo personal yo les tengo a Amazonas porque de repente ustedes no saben sí, también les hemos puesto su tomógrafo también está su tomógrafo y está también su hospital de Santa María de Nieva que también lo hemos inaugurado y estamos construyendo el puente que cruza el río Nieva para llegar a Juan Velasco Alvarado ¿alguien conoce Nieva? o sea, que hay que regalarles un mapa muy bien muy bien, entonces, entonces, este amor que tengo a Amazonas es porque yo he vivido dos años en Amazonas cuando era soldado he vivido, estaba, pero, yo estaba pues adentro, estaba en la cordillera del Cóndor yo estaba en el PB4 Antiguo, en el PB Llave, he estado en Imacita, en Chávez Valdivia, Orellana, en Soldado Mori en toda esa zona, el año 95, cuando al pueblo de Amazonas se puso de pie esa vez yo estaba acá, y me quedé un año más así que, ¿cómo no reconocer en Amazonas una región que me ha permitido entregarme dos años de mi vida? entonces, conozco esta zona, y pues por esto que queríamos traer este tipo de obras hace unos años, en Luya, me parece, hicimos un consejo de ministros descentralizados ahí ofrecimos 3.000 3.000, Omar 3.123 millones de soles para Amazonas en principio, jamás les han dado eso a ustedes pero, ahora quiero decirles que ya nos hemos pasado un poquito, estamos en cerca de 4.000 millones de lo que es inversiones para Amazonas porque, en ese transcurso van saliendo más obras va saliendo un tomógrafo, va saliendo un hospital va saliendo una escuela, va saliendo puentes, etc. y en conectividad miren ustedes, hoy día hoy día nos podemos ir ¿no? desde Bagua nos podemos ir hasta ¿qué digo? Nieva Sarameriza todo ha faltado ¿cuántos puentes tenemos ahí, Pepe? en total 98 98 puentes les hemos puesto a Amazonas entonces, cuando yo llegué íbamos al milagro y del milagro para Ima y Masita que era el punto carretero más extremo nos demorábamos 4 horas íbamos en la tolva en un camión como ganado y nos costaba creo que 30 soles el pasaje y nos soleábamos terminábamos almorzando en Chiriaco y de ahí ya llegábamos en la tarde a Ima y Masita hoy día no es así hoy día tienen carretera hoy día podemos por acá ir hasta Loreto cruzando el Pongo y Mancieriche pero además de esto estamos haciendo el proyecto estamos financiando el proyecto a mojado que Gilman nos ha hablado y que tanto han peleado nuestros alcaldes por su proyecto de irrigación aproximadamente 10.000 hectáreas muy bien que bien porque esto es una oportunidad para Amazonas pero además estamos hoy día nosotros entregando una política social Pensión 65 que antes no había a todos ustedes hay Pensión 65 hay Cuna Mas Beca 18 hay Jalihuarma hay Los Tambos el FICE hemos creado 35 programas sociales aproximadamente esto nos obligó a crear un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social más de 5.000 millones de soles estamos metiendo para la gente más pobre para que tengan una oportunidad los jóvenes a estudiar por eso hoy día el sistema de becas peruano tiene más de 100.000 jóvenes que están estudiando y de Amazonas hay más de 3.500 y así vamos a seguir avanzando hoy día les damos las telecabinas falta concluir falta concluir yo hubiera querido venir a inaugurarlo pero así son las cosas al final queda para ustedes ya vendré yo con Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que en cualquier momento viene a visitar también Amazonas con mis hijos y nos pasearemos acá también porque esto pone a Amazonas en un nivel de turismo competitivo con el Cusco porque ustedes tenían su pequeño Machu Picchu acá pero no había cómo llegar ahora ya no van a llegar solamente a lomo de bestia como hacían el turismo de aventura sino a los que quieren van a utilizar estas telecabinas entonces Tingo Nuevo tendrá que ampliar su infraestructura hotelera Magdalena me parece que está al frente también Magdalena tendrá que ponerse mosca y tendrán que poner sus hoteles restaurant y tratar a los turistas nacionales y a los turistas extranjeros como familia y eso van a engrandecer lo que es Amazonas eso es lo que va a generar que hoy día Amazonas tenga una oportunidad y eso es lo que queríamos resaltar esto es 80 millones a mojados son 170 millones solamente en transportes y comunicaciones son más de 700 millones de soles es decir no es reparado en gastos no es reparado en gastos para Amazonas y particularmente disculpen lo diga las provincias más pobres como es Condor Canqui con sus carreteras que antes no tenían pero también construyendo las carreteras que conecten desde me parece Chachapoyas Leimebamba hacia Celendín hacia Cajamarca ¿no? entonces estamos articulando entonces estamos poniendo estamos emparejando la cancha porque antes de este gobierno nacionalista Amazonas estaba visto como una región olvidada y confundían cuando hablaban de Amazonas decían el río Amazonas o de qué se trata Amazonas ¿no? nadie sabía que existía una región Amazonas porque estaba oculta porque estaba invisibilizada aparece Amazonas cuando hay el conflicto del Cenepa y de ahí desaparece Amazonas nosotros no podíamos permitir que regiones en el país sean invisibles a nivel nacional no vamos a aceptar que los pobres sean invisibles no hemos permitido que a los pobres los pongan debajo de la de la alfombra o detrás de la puerta eso no lo vamos a permitir por eso hemos creado programas para los pobres y por eso hemos creado programas de desarrollo para Amazonas para hacer que Amazonas sea una región pujante que la gente en Amazonas tenga orgullo de ser amazonenses que los jóvenes de Amazonas se queden acá a construir futuro y no que construyan el futuro en la costa lo que yo quiero es que la gente se quede aquí y que desarrollemos para eso no permitan que el Estado se retire de Amazonas el Estado ha entrado con carreteras ha entrado con fibra óptica para tener internet ha entrado con telecabinas o teleféricos ha entrado con más de 90 puentes ha entrado con amojado por Dios que el Estado se quede que no sabe el Estado nunca más de Amazonas que traiga los servicios de Amazonas que viva Amazonas y que viva el Perú carajo muchas gracias